El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega murió en la noche del lunes a los 83 años. El ex hombre fuerte de Panamá estaba recluido en un hospital desde marzo tras operarse de un tumor cerebral. Para la intervención, Noriega había salido temporalmente en enero de la prisión, donde cumplía varias condenas por desapariciones y asesinatos. Quien gobernó su país entre 1983 y 1989 se caracterizó por su facilidad para tratar con distintos servicios secretos de países antagónicos en plena Guerra Fría. Llegó a estar a sueldo de la CIA, pero de aliado fiel de Estados Unidos pasa a ser un enemigo vinculado a narcotráfico. En 1989 fue derrocado tras una cruenta invasión militar estadounidense. En Estados Unidos fue condenado a 40 años de prisión por narcotráfico y blanqueo de capitales en ese país, aunque cumplió una pena de casi la mitad por buen comportamiento. En 2010 fue extraditado a Francia por lavado de dinero y en 2011 extraditado a Panamá, donde fue sentenciado a tres condenas de 20 años cada una. Él siempre negó haber participado en crímenes y en 2015 pidió perdón a todos quienes se sintieran ofendidos o afectados por sus acciones. Nunca reveló la información que acumuló. Su muerte cierra un capítulo de la historia del país, indicó el presidente panameño Juan Carlos Varela. En este mismo estatus.